Cada año cumplimos con este plan de mantenimiento al 100%, el cual va el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos, el mantenimiento a las ambulancias, el mantenimiento al equipo de congos y redes, el mantenimiento a la planta alérgica y el mantenimiento de la primera ciudad que está condicionado de la entidad. Como miramos, esto pues comparte imágenes de los mantenimientos que ya les dije, que se han hecho limpiar suturas, pues siempre nos toca hacer el mantenimiento a los techos, había muchas torteras, se han partido muchas tejas, tocó acceder o limpiar canales, enfermedad y san y cambiar tejas. La adecuación de la vacunación, casi no se ven las imágenes, pero creo que es bueno que se vayan. Esto se hizo en el dos mil doce, que fue la ampliación, el área de vacunación, el área de farmacia se amplió también, así eso se abre con el área de farmacia. se agregó también, eso fue ya el año pasado, entonces se agregó el área de psicología, entonces se agregó el área de psicología, ustedes saben que la psicología estaba por allá, en la habitación pequeñita, en el sótano, entonces se agregó otro consultorio para el área de psicología. Se agregó, lo decía, la atención al usuario, también cuando llegaban los usuarios, pues yo la miraba porque era una oficina muy pequeña y ya no está metida, entonces colocamos una, adecuamos un rico que había, es una parte que había feita para que cuando llegue el usuario, que llegue la mirada, lesiona al usuario. Lo de la mirada de oncología, disculpas porque no es mirada ni mal, pero se agregó, ustedes pueden ir, la comunidad que quiera ir y conocer, ya saben cómo estaba antes, cómo está ahora, laboratorio clínico, todos los equipos se entregan nuevos, sistemas listados, el área de oncología, el consultorio odontológico, quedan dos unidades, una que se recortencializó, quedó como nueva y la otra nueva que se instaló, con odontología que es también un poquito, la dotación de varias agencias, pues las camillas, todos son camillas nuevas, ustedes saben que los equipos camillas, todos son importados, son costosos, se compraron lo mejor que se pudo en camillas, se comprobó también monitores, desplicador, las ambulancias, lo puedo dotar nuevamente, sí, entonces, con requerimientos de tipos nuevos, entonces, pues, ahí miramos los, ustedes pueden corroborar ya, personalmente, la identidad, el área administrativa, veníamos con unos escritorios ya que nos daban vergüenza, estaban con polillas ya para abortar, casi no nos sirvió y para, para nada, todos los escritorios que salieron, se dañaron, el área administrativa se dotó de, de todos los escritorios, eh, la copiadora que compramos nueva, eh, pues, eh, los computadores, la carga del PIC, se dotó el PIC porque el PIC venía sin nada, equipo, no tenía computadores, no tenía sonido, tocaba prestar, o ya no daba pena, eh, no había unas cargas como uno se compró una cama, eh, y se retó todo de computadores activos. Eh, yo siempre les decía, bajo el tanto por ciento de sistematización de todo lo de historias clínicas, pues ya gracias a Dios se cumplió, al final de la vigente se cumplió con el cien por ciento de la sistematización de las historias clínicas. La, eh, ya, eh, y, pues, eh, la historia clínicas cañada cien por ciento, la historia clínica sistematizada cien por ciento, porque todo eso, hay un software que lo maneja, que iba actualizando, y había algunos software que se manejaban en ciertas áreas, pero ya, la, la, el área de las completas de la S está sistematizada, inclusive si ustedes se han dado cuenta, hasta la parte de Durán, porque las promotoras en el computador todo lo tienen que, todo lo tienen que digitar, y venirlo a descargar al sistema de la entidad. Eh, el archivo general de la EF, pues, les traemos como la EF, que hace un proceso, eh, se ha ido haciendo poco a poco, eh, con los empleados que habían ahí en la entidad, no se pagó una empresa aparte, yo no quería que era otra persona en la cara de eso, y pagar un poco de, de millones por eso, sino que con mismas personas, contratar a una persona de archivo, con una persona de archivo año tras año, y con los mismos, el trabajo de la entidad se logró, eh, tener como un archivo, eh, según las normas, lo único que falta es codificar, pero ya está lo más difícil, que es como tener todo, eh, organizadito, eh, por eso traemos las exigencias, ustedes lo pueden ir a mirar allá a la entidad, eh, que se va a entregar un archivo organizado, con toda la documentación ahí, para que no, pues, para que no se pierda, y, y sea más fácil para los que vienen en buscar la información. Eh, se adquirieron, pues, aquí está lo de lo de la sustentación, bueno, que es ahí lo que, las cosas que se invirtieron, traíamos las imágenes, ¿sigue? Eh, eh, decían que lo que le habrá estado en el proyecto, que eso fue una lesión que se hizo, pues, prácticamente fue de ahí a ese, porque, pues, y de, de algunas palabras como que se dicen a nivel nacional, nos colaboraron para que, eh, nos colaboraran con este equipo, eh, inversión que lograron 100 millones de pesos con el MST. Eh, ahí están los equipos que le compraron con eso, que son el microscopio, el analizador de químicas a línea, el analizador automático de hematología, la, se compraron un vaso de distante piso, silla de ruedas, la del microscopio, eh, un carro de barro en acero inoxidable, termómetros digitales, tensiómetros, que no, pues, hay aquí, tensiómetros periátricos, bomba de infusión, lámparas para examen general, desinvilador, succionador, oxímetro de pulso, cuatro básculas de piso, cinco con el microscopio, monitor, multiparadámetros, eh, básculas digitales de piso, porque hay unas portátiles y otras de piso, otras de consultorio, las ocho balanzas de reloj portabebé, que esto es para el equipo de las promotoras, eh, cuatro termómetros, balanzas de movilización espinal, cinco termómetros digitales, quinza balanzas, tallímetros, los tallímetros, antes hablábamos de madera, ahora, pues, con una especificación, un poco de madera, pero ya vamos con las indicaciones que son, que cumplan con las normas, martillos de flecos, oclusores, básculas de sabore, tablas de NEL, cuatro o un mesas auxiliares en acero inoxidable, tablas para esterilización, caja de arquílico para las etnologías, escalierías de dos pasos, adiós de los dos, infartómetros portátiles, tallímetros portátiles, que estaban a todas las promotoras, a todas las, de los equipos necesarios para los crecimientos y desarrollo, conjuntos de inoxidización central, una incubadora, esta incubadora fue para laboratorio clínico, esta fue, hicimos la inversión a ETS, se fueron de recursos propios, ¿por qué? porque esto es para realizar los exámenes de, ¿cómo es que? los undocultivos, los undocultivos, nosotros lo está, nos tomamos acá, pero mandamos a Vidalito, y allá lo tenían que procesar, eso no estaba, salió muy costoso, sin mucha demora en el proceso, y nos tocó comprar una incubadora, para que los undocultivos se realizaran aquí, en la, en el municipio, y un agitador de, de rotador de tubos, para laboratorio, el mejoramiento de la infraestructura, se cambiaron las cortinas, se cambiaron las cortinas así de tegas, pues que eso no, no deben tener las entidades de salud, entonces, lo cambiamos por, cortinas persianas, y que, pues, son de fácil limpieza, que se pueden limpar el pueblo fácilmente, y otros, pues, como los armarios, que ya miran esos armarios, que compramos para odontología, farmacia, vacunación, tienen esos armarios plásticos, un gabinete para, para el área de acero, los consultorios totalmente dotados, que van con equipos nuevos, funcionando, según la norma, lo de caracterización de aguas residuales, que se hizo a un plazán, para, para mantener el permiso de abertimientos, los extintores, pues, que se deben recargar cada año, y, pues, los estatutos, se actualizaron, los estatutos de manual y contratación, se hizo la actualización, de catástrofes y hospitalares, se hizo la actualización, de los manuales, y procesos y procedimientos, del área de distancia, y, pues, cumplimos con los informes, con los entes de control, al cien por cien, nosotros tenemos que enviar, el informe, a la, a todos los entes de control, estos informes, gracias a Dios, estamos a cien por cien, eh, y, pues, ahí tenemos la motocicleta, como nueve, nuevas entregas, nuevas, nuevas, ya hace como, cuánto más, que la tuvimos un año, pero se entrega, en muy buenas condiciones, va a entregar, nueva, para que se la corren, sobre, esta motocicleta, bien, pues, muchas gracias, esto era lo que les queríamos, pues, ya mostrar, esto fue la inversión, como muy, eh, que se realizó en los cuatro años, para las cositas, no ser específicas, pero pues, como, pues, a la comunidad, a veces ellos se aburren, con tantas cosas específicas, entonces, que hicimos algo resumido, y, y un completo, de, como las cosas que, que se han realizado, en la anterior, decirles que, pues, la realidad es, entregar, una S, en buenas condiciones, en la estructura, se le ha hecho el mantenimiento, eso, ustedes saben, que hay una estructura, que es vieja, que hay que mantenerla, y va a llevarlo, porque si no, lo que uno no se le hace, se le hace mantenimiento, pues se acaba, entonces, la entidad, estamos muy, la S, estamos muy bien, el mantenimiento, faltan muchas cosas, porque ustedes saben, que en las normas, y en la ley, todo va cambiando, años tras años, surgen nuevos, requerimientos, entonces, faltan, todavía cositas, pendientes, que ya llegarán, y ya poco a poco, lo irán realizando, los equipos, algo que, una fortaleza que tienen, muy grande, es que los equipos, entregan nuevos, entonces, la mayoría, entonces, no van a tener, en esta parte, laboratorio clínico, una fortaleza muy grande, sistematizada, nuevo, odontología, todas las ciudades, odontológicas, perfectamente, se puede contratar, otro odontólogo, para que funcione, porque ya, eso ha sido, como una falla, yo reconozco, también, que hay que, las que reclaman, hace falta, yo les decía, yo solo, para otro médico, porque en el otro, donde los médicos, no hay más consultorios, para que no los motivaran, tener ahí, la pedia, o sea, no va a causar, un caos ahí, que no hay donde atender, y nosotros, tenemos que tener, dos padres, dos autólogos, los requerimientos, para poder contratar, a otro médico, no podemos, otro autólogo, pero el año pasado, decimos, porque odontología, hay muchas, más, no sé, no sé, que hay muchas, falta, que, las citas, que enrique, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya se le da, una unidad nueva, lo único que falta, es que ya, se puede contratar, un autólogo, para que operen, en las dos unidades, y las administrativas, que operen, la parte, en la parte rural. Lo mismo, todos los consultorios, como ven, quedan, cien por ciento dotados, todos los consultorios, son, un cuadro, son, cuatro consultorios, el de urgencias, el de consultor externo, el de urgencias, también, las ambulancias, quedan, más, y alentadas, porque tocó volverlas a habilitar, en este año, nos tocó llevarlas, a la Secretaría de Salud Departamental, y les habilitar, porque, pues, como cambió la nota, y la que querían los más equipos, como de su familia, teníamos que tener monitores, esos equipos, que tocó, con carlos, con todos los equipos, y ya se adecuaron las ambulancias, que van pasando, o sea, es con muchas cosas, pero, pues, eso fue como lo que les digo, logramos mantener, gracias a Dios, yo creo que hasta diciembre, eh, los empleados, los empleados, los empleados, ven a mes, pasamos, no leemos, hay algunas deudas, que ya les indicará el contador, en la parte, pero de algunos, pero es por las partes del PIB, ustedes saben, que el año pasado fue algo muy duro, los empleados, los empleados, no lo tuvieron recursos, de la alcaldía municipal, el alcalde de Cuey, fue el don de Cicamón, y, de, de, de un alimento subsidiado, y de, de las intervenciones colectivas, el plan de intervenciones colectivas, son recursos específicos, que nosotros tenemos que, gastarlo, en lo que comprometemos con el PIB, en lo que gasta el PIB, esos recursos, como nosotros pagamos, ahí en ese punto, el PIB. También, ustedes saben, que el Cicamón, como les dije, salió, todo para nadie, se conoce, que hay muchas entidades, con problemas, con piedras, porque la Cicamón, se fue con la marina, y, no da opciones, de, de pagar, puntualmente, nosotros, hemos hecho, todo, todo, lo que legalmente, tenemos que hacer, luchamos, para que no nos perdieran la plata, seguimos luchando, para que no nos pierda la plata, y con salud, porque nosotros demandamos, con rique, llevamos un car, demandamos, pero resulta, que alcanzaron, a la aplicación, y, después, nos debemos hacer, ya, hacer eso, para que la nación, de Bogotá, nuevamente, para que, no se les pierda, los recursos a la S, ¿sí? Cuando uno trabaja, en una entidad, trabaja por la entidad, por ella, porque no se les pierda, hemos estado, muchas veces, en el mundo, se llaman hasta el último día, para que esos recursos de Capricón, no se pierda.